Amigo, ¿tienes problemas con tu tracto camión? El remache, somos especialistas en reparación de clutch, frenos, bombas de agua, nuevas y reconstruidas, servicio mecánico, diésel y gasolina. Nos encontramos a 50 metros de la gasolinería La Iguana, a un costado del botanero El Colimilla. Contamos con una sucursal en Ciudad Guzmán, Jalisco, Avenida Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, número 151. El teléfono es 01-341-413479 El ID 62 asterisco 211-449 asterisco 3 Y por supuesto amigo, en Manzarillo, al teléfono 13-8-20-47 El ID 62 asterisco 2114-49 asterisco 2 Y recuerda amigo, de lunes a viernes tenemos abierto de 9 a 2 y de 4 a 7 y los sábados de 9 a 2. Recuerda, el remache, somos los especialistas en reparación de bombas de agua.